Bienvenidos a una nueva y última edición de este curso de Escépticos en el Paz Valencia y hoy va a ser una edición un tanto especial. Bueno, antes de eso, como sabéis, Escépticos en el Paz se dedica a difundir ciencia y pensamiento crítico y aquí están algunas direcciones, por si alguien tiene curiosidad, y esta iniciativa está organizada de una manera bastante caótica por unos cuantos que estamos por aquí. Si alguien se quiere apuntar, es bienvenido. Básicamente la organización es una lista de correo y cada uno dice la suya. Entonces, si alguien tiene ideas o quiere aportar algo, ahí está. Y esto es una iniciativa que está apoyada por ARP, que es la Sociedad con el Avance del Pensamiento Crítico. Aquí tenéis crípticos, aquí la zapata os enseña el críptico. Si alguien quiere crípticos, pues que luego sepa si lo coge, tiene alguna información sobre la Sociedad con el Avance del Pensamiento Crítico. Y ya os decía que hoy va a ser un tanto especial porque, por un lado, es la última del curso, por otro lado, vamos a ser varios ponentes y además es una charla que se sale un poco de los mismos lugares porque lo que se va a presentar aquí hoy es una asociación que se ha creado para defender a las víctimas de las pseudoterapias. Aquí hemos hablado este año bastante sobre el tema de la pseudoterapia, pero en este caso los que vienen son los afectados. No os cuento más sobre el tema porque luego ellos hablarán sobre este asunto y sobre por qué han decidido crear la asociación. Y hoy, antes de cerrar la presentación, me gustaría comunicar con vosotros algunas ideas porque hay algo que me molesta bastante y es escuchar una y otra vez que no hay evidencias sobre si la homeopatía funciona o no funciona. Y os voy a intentar explicar por qué me molesta eso de que la gente diga que no hay evidencias. Entonces, ¿cómo se evalúa si algo, si una terapia funciona o no funciona? Pues básicamente se evalúa haciendo ensayos clínicos y una de las organizaciones que tiene una palabra bastante importante sobre esto es la colaboración Cochrane, que es una organización sin ánimo de lucro que reúne a muchísimos investigadores que trabajan en la organización de manera voluntaria y que se dedican a revisar todo lo que se dice sobre terapias. Entonces, es una organización que tiene una voz bastante reputada. Es decir, cuando alguien quiere saber si algo funciona o no funciona, pues esta gente es la que suele tener una palabra bastante, que se escucha bastante, es prácticamente la palabra definitiva. Y ellos se basan básicamente en ensayos clínicos. Es decir, si tú quieres saber si una terapia funciona o no funciona, lo que hay que hacer en principio es hacer un ensayo clínico, ese ensayo clínico es tu evidencia y a partir de ahí puedes llegar a una conclusión. De hecho, un ensayo clínico no es suficiente, todo lo que hacen es hacer muchos ensayos clínicos y de ahí recoger una evidencia más gorda y con esa evidencia llegan a una conclusión. Y, por ejemplo, podéis leer sobre esta colaboración en el libro de Moulet que presentamos este año y también en el de Mala Pharma que presentamos el año pasado sobre qué es lo que dice esta gente, sobre, por ejemplo, algunas de las cosas que las farmacéuticas han dicho. A veces las farmacéuticas dicen que las terapias funcionan muy bien, digamos que son bastante optimistas y no funcionan realmente tan bien y esta gente lo ha denunciado una y otra vez. Y otras veces son los pseudomédicos los que dicen que funciona, no dicen que funcione muy bien normalmente, pero que funciona, o a veces se atreven, sí que también se atreven. Y esta organización de nuevo los denuncia. Ahora, por ejemplo, cuando uno se va, algunas de las cosas que han dicho sobre homeopatía dicen cosas como en vista de la ausencia de evidencias no es posible hacer comentarios sobre el uso de la homeopatía. No hay evidencias suficientes para evaluar el posible papel de la homeopatía. Actualmente hay pocas evidencias sobre la eficacia de la homeopatía. Hombre, pocas evidencias yo no diría que hay, yo más bien diría que no hay ninguna evidencia. Entonces eso es lo que me gustaría comentar. No es cierto que haya pocas evidencias. El problema es que los ensayos clínicos tienen algunos problemas, no son perfectos. Tienen, por ejemplo, problemas, un problema muy común, que es que en mala ciencia se comentó mucho y aquí lo he comentado, es que si tú haces varios ensayos y eliges solo publicarlos que han salido bien, evidentemente estás cerrando el resultado. Y eso es una de las estrategias que utilizan las farmacéuticas y los pseudomédicos para promocionar o para apoyar terapias que no funcionan tan bien como se supone que funcionan. Hay otros problemas de estadística, no me voy a meter. También hay problemas con los grupos de control. Por ejemplo, el grupo de control tratado y sin tratar tiene que ser equivalente. Tú no puedes poner a los pacientes todos, por ejemplo, mayores de 60 años y los controles menores de 20. No tiene sentido, tienes que poner una cosa representativa. Y en otras ocasiones simplemente es que los artículos están mal. Dicen esto es así, 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 así y al final cambian y la conclusión es completamente distinta. Y a veces hay directamente fraude, que también se ha demostrado tanto en el caso de las farmacéuticas como en el caso de los pseudomédicos. Y todo esto, sobre todo, aparece en estudios de mala calidad publicados en revistas, digamos, favorables a, por ejemplo, a las pseudomedicinas. Esas revistas suelen publicar estudios bastante putres, que llegan a conclusiones no muy fuertes, pero lo suficientemente cerradas como para cerrar el resultado final. Aquí tenéis una representación hecha con el logótico de Cochrane, de cómo tendría que ser él. Cochrane asume que si uno tiene muchas evidencias, ¿vale? Tiene evidencias positivas y tiene evidencias negativas, cuando uno hace la media, la media tiene que salir. Si la terapia no funciona, la media tiene que salir cero, ¿vale? Ni ayuda ni perjudica. El problema está en que si tú empiezas a quitar estudios que no te gustan, puedes decir, no, es que eso en ese estudio no lo publico directamente, que es algo que se suele hacer, o no, es que esos pacientes luego tuvieron la gripe o te inventas cualquier cosa, pues sesgas un poquito y no es que vayas a decir como conclusión, mi terapia es una maravilla, pero sí que es suficiente como para decir, bueno, mi terapia a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona, pero seguimos teniendo que hacer más ensayos para ver si realmente es distinto de cero o no. Y eso es algo que luego se utiliza como propaganda para decir, oiga, usted me está diciendo que la homeopatía no funciona, mire, los de Cochrane me dicen que no se sabe, que tenemos que hacer más estudios, ¿vale? Y esto, el problema está en que no tienen en cuenta que hay ciertos conocimientos. Ciertos conocimientos, la homeopatía no puede funcionar en la vida, no hace falta hacer ningún estudio, porque es que no hay moléculas, si no hay moléculas no puede haber nada. Entonces no hace falta hacer ensayos clínicos para saber que si tú no tratas a un paciente, el paciente se va a quedar igual, es que es del pelo grullo, ¿vale? Esto es lo que se llama técnicamente conocimiento previo, antes de hacer el ensayo tú ya sabes lo que va a salir. Es decir, el conocimiento no surge solo por las evidencias de los ensayos clínicos, también se tiene que tener en cuenta el conocimiento previo. Y en este caso el conocimiento previo es claro. Y esto está formalizado en una cosa que se llama razonamiento bayesiano, y hay un teórico matemático que mostró un señor que se llama Ababalle, y que os recomiendo que le echéis un ojo, es una cosa muy interesante, pero voy a intentar resumir el asunto de una manera sencilla, porque tampoco es que sepa yo, ahora, si me pedís la estadística bayesiana no lo voy a pagar. Entonces, la cosa es, hay que basarse en dos cosas, en el conocimiento previo y en las evidencias. Y el conocimiento previo incluye cosas como la física, la química, la biología, y también quién paga los estudios. No es lo mismo que un estudio lo haga alguien que tiene intereses comerciales en vender homeopatía, que que lo haga, por ejemplo, una universidad pública sin recibir dinero de esta gente. Entonces, eso se llama que pueden tener conflictos de interés quienes hacen los estudios. Eso también es parte del conocimiento previo. Y luego está el tema de las evidencias. Y el tema de las evidencias también muchas veces se trata mal. Y esto también Bayes nos avisa. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, imaginaos que queremos saber si los cerdos con un traje de Superman pueden volar o no en presencia de kriptonita. Queremos evaluar si la kriptonita afecta al vuelo de los cerdos o no. Y el tema es el siguiente experimento. Ponemos al cerdo, ponemos la kriptonita y miramos si huela o no huela. El cerdo seguramente no va a volar. Y una persona que haga mal, que no razone correctamente, dirá, bueno, la kriptonita ha impedido que el cerdo vuele. No, la kriptonita no ha impedido que el cerdo vuele. El cerdo no huela porque el cerdo no huela. Da igual que pongamos kriptonita o no. Pero esto es algo que en medicina se hace continuamente, sobre todo en pseudomedicina, es su argumento típico. Yo tengo unos enfermos que tienen, por ejemplo, constipado, les doy homeopatía y se curan. Por lo tanto, la homeopatía funciona. Tienes que tener en cuenta qué pasaría si no les diese homeopatía, se curarían igual. Por lo tanto, esta evidencia es una caca, no vale para nada. Y eso está formalizado matemáticamente en el teorema de Bayes, que tiene en cuenta cuál es la probabilidad de que sea verdad esto, si funciona o si no funciona la hipótesis. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Un caso contrario de cuándo sí que funciona, por ejemplo, es el caso de este señor, que es Barry Marshall, que él dijo, a pesar de que todo el mundo pensaba lo contrario, que la úlcera estaba causada por una bacteria, no estaba causada por estrés, como todos los médicos decían y todos creían. Entonces él dijo, eso lo voy a demostrar, y lo que hizo fue tomarse en un frasco con el cultivo de las bacterias y se puso enfermo. Esa evidencia es mucho más potente porque si no se hubiese tomado las bacterias, seguramente no se habría puesto enfermo. Es decir, cambia la cosa de que se haga el tratamiento en este caso. Para poder ser enfermo o no. Y además, después de eso, se tomó antibióticos y se curó. Mientras que uno no se cura de la úlcera fácilmente si no se toma antibióticos. Por lo tanto, dio dos evidencias que eran muy distintas en el caso de que su hipótesis fuese cierta o no fuese cierta. Estas son evidencias que sí que realmente son potentes. Hay que tener en cuenta qué habría pasado si no hubiese hecho la intervención. Siempre habrá de juntar un tratamiento. Y esto se resume en afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Si tú quieres decir algo extraordinario como la homeopatía funciona o muchísimo menos extraordinario, pero también un poco raro, la úlcera está causada por bacterias y tienes que tener unas evidencias fuertes. Hay un problema que a algunos de aquí los ha aclarado a colación y es que realmente la evaluación del conocimiento previo es hasta cierto punto subjetiva. Por ejemplo, yo he dicho que hay que tener en cuenta cuáles son los intereses comerciales de quién paga el estudio. Bueno, a lo mejor Javier puede pensar muy mal de ellos y tenerlo muy en cuenta y yo puedo ser más generoso y tenerlo menos en cuenta. Es decir, siempre hay un poco de discusión en cuanto a cómo evaluar el conocimiento previo. Y eso es verdad. Ese argumento es hasta cierto punto válido. Ahora, solo hasta cierto punto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que yo, que soy muy descreído, creo, bueno, en realidad creo bastante en la química y en la física, digo la probabilidad a priori, antes de hacer ningún tratamiento, de que la homeopatía funcione es cero. ¿Vale? Es imposible, por lo tanto, no hace falta ni hacer tratamiento. Y alguien más optimista puede decir, hombre, igual hay algunas vibraciones cósmicas que no sabemos que existen todavía. Vamos a dar una probabilidad, yo qué sé, de 0,05. ¿Vale? ¿A qué funciona? ¿A qué eres el creyente? La homeopatía funciona. Y está clarísimo que el conocimiento previo está muy claro. Me lo creo porque me da la gana. ¿Vale? Ninguna terapia puede empezar teniendo una probabilidad muy alta, porque la mayor parte de las terapias no funcionan nunca. Entonces, habría discusiones en cuanto a cuál es, por dónde poner antes de empezar la probabilidad. Pero, desde luego, aquello no es una opción. ¿Qué pasa una vez que tenemos las evidencias? Pues las evidencias de la homeopatía, ya hemos visto, son muy cutres. Entonces, el optimista diría, pues mira, en vista de las evidencias, no cambio mucho de opinión, si acaso voy un poco a peor, pero no cambio mi opinión. Es decir, la homeopatía no funciona en base a las evidencias que he visto y al conocimiento previo de toda la ciencia anterior que tenemos. Al creyente le da lo mismo. Se haga lo que se haga, va a seguir diciendo que funciona, total, le da lo mismo. Pero ese no está razonando de una manera correcta. Aquello es un error lógico de razonamiento y además en muchos casos interesado. En el caso de la úlcera es distinto. Yo, que soy un escéptico, diría, bueno, a mí eso de que la bacteria causa la úlcera lo creo, pero poco, la verdad. Y sin embargo, aquel señor se lo creía lo suficiente como para jugarse su salud. ¿Vale? Le dieron el Nobel por eso. Le dieron el Nobel porque después de las evidencias a mí me convenció. ¿Vale? Las evidencias en ese caso fueron lo suficientemente potentes como para convencerlas. En el caso de la homeopatía y de otras muchísimas terapias las evidencias son tan cutres que no vas a salir del sitio de donde partiste. Y si acaso vas a ir un poquito a peor. Por lo tanto, para llegar a una conclusión no vale solamente con tener en cuenta las evidencias que es lo que tienen en cuenta en la colaboración de Cochrane sobre todo. Hay que tener muy en cuenta el conocimiento previo que incluye la física y la química. ¿Vale? Y poniéndole más manos a Jesús yo no le voy a curar de nada así a priori. Si a mí me queréis demostrar que yo puedo curarme y poniéndole las manos me tenéis que dar unas evidencias muy muy fuertes. Y bueno, si queréis hablar sobre esto tenemos otro... Si no tenía... Tenemos otro... Esto está un poco mejor explicado con más teoría y tal en el blog este. Y ahora ya... Vamos a pasar a Jesús. Aplausos, por favor. 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 Bueno, el micro es todo así, no va, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando yo iba a empezar esta charla iba a empezar una parte de colaboración en la que iba a decir acerca de los muertos directamente, perdón. Los muertos por las terapias alternativas. Y empecé a buscar datos fiables acerca de las terapias alternativas y las muertes que había. Y sorprendentemente no encontré datos fiables, no hay. O sea, hay suposiciones, datos, pero nada estadísticamente fiable ni contrastado. Y es una cosa un poco agrada. No todo el tema. Todo el tema de terapias alternativas y ya que el titular me dice la alternativa, yo creo que no hay alternativa a la medicina, pero buscando la terapia alternativa da, esta es la florera que da, si ponéis vosotros en Google el puesto hace tres días, aproximadamente un millón seiscientos setenta mil resultados. Esto es tirando a grave. Y aparte que sale un montón de resultados publicitados y publicitados de estudios, de adquisitativas, etc. Pero eso sí, el propio Google nos da una pista que está aquí abajo, que te nos dice, la terapia alternativa, que nos dice excepto falta de evidencias científicas de eficacia. Eso nos lo dice directamente la primera página de Google, pero además en grande y resaltada. Entonces, lo siguiente me fui a una página que son de expertos, que son nada sospechosos de ser pagados por compañías ni de ser gente que está vinculada a la industria farmacéutica ni nada por el estilo, que son la Asociación Española de Contra el Cáncer, la AECC, que tiene una página en la cual tiene un tratamiento sobre terapias alternativas. Y tiene una página bastante informativa y curiosa en la cual lo primero que dice, que es el apartado este que nos dice si son útiles, y entonces nos dice que está aquí recuadrado su uso se desaconseja con rotundidad directamente. Claro, cuando estemos hablando de un resfriado os podéis tomar homeopatía, hierbas, pero cuando sea una enfermedad grave el único resultado de esta charla es, por favor, la medicina lo primero que es lo único comprobado. Eso es lo único. En el caso de la AECC nos avisa luego si alguno quiere consultarlo y ver su página la verdad es curioso porque después de acupuntura y hierbas no sé qué la página sigue un montón de tratamientos y nos dice por ejemplo en el caso de la acupuntura que es el único que he dejado por el calcórter que tiene resultados positivos en el control del dolor crónico. Si alguien tiene marihuana nos dice que es positivo en el caso de náuseas y de no sé qué o sea, tiene una serie de cosas en la que pone lo que es positivo pero es positivo en ciertos aspectos y síntomas. Nada más eso para la AECC cuando nosotros vemos alternativa la definición del diccionario de alternativa nos dice estas son las tres definiciones que da el diccionario y alternativa dice que tiene una función igual o semejante ¿vale? La medicina alternativa no tiene función igual o semejante a la medicina a la medicina no medicina tradicional ni alopática que son términos de los que creen en la magia y cosas de esas. Hay medicina y creencias no hay medicina alternativa una alternativa sería algo que tenga una función igual o una función semejante y no lo hay que esté demostrado y pasamos a lo que decía José antes las evidencias no hay evidencias de funcionamiento de las terapias de estas cosas y de estas magias incluso en el mismo diccionario en la tercera acción nos dice algo que se contrapone a los modelos oficiales el modelo aceptado lo que todo el mundo sabemos una alternativa es la medicina alternativa la terapia alternativa el conocimiento alternativo es algo contrapuesto y eso quiere decir que no tiene nada que ver con lo que todos sabemos y nosotros aquí vamos a lo que sabemos no a otra cosa entonces en un resumen no tenemos datos este es el primer punto que yo no lo he encontrado datos fiables en el que nos hablan de las personas que se han dejado una terapia y han pasado las terapias alternativas ni el número de muertes que hay yo no lo he encontrado pero tampoco hay pruebas que avalen ninguna terapia alternativa ni curaciones por nada mágico extraño ni siquiera homeopatía o algo más funcional con lo cual la medicina no alternativa no tradicional no alopática la medicina es nuestra mejor opción y es la única opción que hay comprobada entonces por favor el único aviso de salud es si alguien quiere probar a ponerse una gema en el abdomen o ponerse 14 piedras me parece estupendo pero que nunca abandonen el tratamiento que le dé un médico que es el único comprobado aunque esto es una falacia perdón hay ejemplos por ejemplo Peter Sellers que era un actor muy conocido resulta que tenía antecedentes cardíacos con muchos problemas y resulta que él creyó que yendo a un cirujano psíquico que le hacía una operación de esas mágicas y le extraía algo de forma extraña y le iba a curar le dijeron que estaba curado y murió al mes de la operación y tenía antecedentes cardíacos graves y el hombre se fió de eso y evidentemente el resultado es el que conocemos otro caso que es sintomático es el de Steve Jobs Steve Jobs tuvo un cáncer operable los médicos le dijeron que tenía del orden de un 85-90% de supervivencia a 10-15 años pero él decidió seguir una dieta ayurvédica de frutas y no operarse y el resultado es que murió a los pocos meses la medicina alternativa en este caso y casos así no funciona y está relativamente comprobado otro caso es esta señora Jessica Ansco que es la que patricionaba la terapia Gerson que tenía un cáncer un cáncer bastante jodido y bastante de los que hay bastante graves pero tenía una bastante extraña un buen pronóstico pero su sarcoma que era un sarcoma epitelioide estaba localizado con lo cual le dijeron que tenía una curación fiable al 100% pero pasaba por una amputación del miembro le tenían que cortar un brazo ella decidió que no y por supuesto el resultado es el que es conocido que falleció a los 30 años con el aspecto que vemos en la foto que fue tomada como dos meses antes de morir o tres meses antes de morir cuando se podía curar sabiendo que pasaba por una amputación no es nada decir esto no es suave a veces las cosas son así pero tenía curación y luego bueno luego aquí hay una serie de recopilación de pequeñas noticias hay un señor que aparece frecuentemente en los medios que es este de aquí que es famoso por conocido porque es muy divertido que es el que dice que puede curar el ébola el cáncer puede curar la diabetes y no son otras cosas todo con hierbas por supuesto no tiene ningún caso conocido que se pueda demigrar pero él está ahí está paciente de 14 juicios pero eso es un detalle anecdótico él sigue teniendo su web está imputado tiene tres detenciones pero él está ahí luego hay casos en los casos que con más esta página lo que pasa es que por lo que sea la resolución no va bien pero hay casos que se ha reconocido que se ha recogido de gente que se ha tratado por enfermedades leves medianas que tenían cierta resolución pero que han muerto después casos de homeopáticos en los cuales después de un estudio han dejado una terapia convencional por la homeopatía que les dijeron que les curaban y han fallecido casos por un quiropráctico la quiropráctica es una terapia van a poner nuevas comillas muy gordas no llega ni a ciencia ni a nada pero ellos se venden como si fueran médicos o similares no se persigue y hay casos de manipulaciones que han llevado a incluso a la muerte pero hay unos casos de paraplegia bastante graves como no son médicos al uso no tienen seguros médicos al uso y esos casos en Estados Unidos han incluido bastante graves al respecto y luego hay casos como este señor que por cierto era socio de este otro en una terapia con cáncer y el sida y que fue detenido y que está pendiente de un juicio o dos o tres o sea todas estas terapias yo sigo recalco y repito en temas de salud si es un resfriado nos tomamos lo que sea hierbas infusiones homeopatía lo que va a faltar pero en un caso grave lo único medialmente convencido convencionalmente demostrado con evidencias es la medicina y como dijo Moulet que ha estado aquí en alguna charla que ha dicho dos las medicinas alternativas son geniales para enfermedades imaginarias entonces si alguien tiene un resfriado se puede curar con una medicina con antibióticos sobre lo que le den en siete días y sin ella en una semana y puede la biopatía en una semana se va a curar y sin ella también pero simplemente conozcamos los casos de los peligros yo lo que quiero es recargar y repetir que es bastante imposible porque se trata de montar un montón de evidencias y no he llegado a encontrar el caso de números de muertos por abandonar terapias pero parece ser que es grave entonces todas estas terapias la pregunta de la charla no hace ningún daño si lo hace si abandonamos lo que conocemos las terapias médicas las terapias demostradas hasta ahora es lo único que funciona y que sabemos que medianamente puede curar una pequeña pausa una cervecita y ahora sí gracias bueno pues yo soy Fernando Cervera y yo he venido a presentar a Julián Rodríguez que va a hablar después de mí y va a presentar la asociación para proteger al enfermo de terapias alternativas y bueno porque tal cual habéis estado viendo hace un momento hay diversos tipos de terapias que muchos pacientes pues debido a su investigación personal a sus propias cuestiones a veces hacer un abandono de su terapia y pues poder ocurrir cosas con desenhaces trágicos entonces bueno cuando me comentaron de venir a presentar a Julián yo estoy pensando un poco que comentar acerca de él bueno yo a Julián no lo conozco desde hace mucho tiempo lo conozco desde que ellos han montado la asociación desde que empezaron y yo empecé a colaborar con ellos en algunas cuestiones y entonces estuve pensando un poquito de camino para acá que comentaros acerca de él entonces si tengo que explicar quién es Julián yo creo que lo más interesante que puedo hacer es partirlo en dos cosas quién es y qué hace y por qué lo hace la asociación para proteger al enfermo de terapias eocientíficas nace un poco de una iniciativa personal llevada a cabo por un grupo de personas y una de ellas es así entonces Julián es una persona como podemos ser porque era nosotros él trabajó durante muchos años de comercial desde aquí de Valencia y él tenía una vida completamente normal tenía su mujer su hijo su casa todo hasta aquí algo sucedió su hijo quedó diagnosticado con leucemia y bueno pues aconsejado por un terapeuta alternativo y también pues en parte por su madre también era favorable a hacer otra vez alternativa él decidió abandonar su tratamiento de clavoterapia y pues empezó a llevar por este hombre y bueno pues su hijo falleció esa es la primera parte quien es una persona normal que tuvo una historia trágica ligada a una pandemia de terapia y a partir de ahí pues Julián intentó denunciar su cárcel intentó moverlo pero entonces se encontró con un muro institucional bastante importante y es que muchos se decían pero su hijo era mayor de edad cuando tenía terapia y pues no hay mucho para hacer y luego claro él no estaba de acuerdo veía que había una segunda parte y es que a su hijo estaba en una situación trágica en la cual pues mentalmente estaba muy afectado por la situación que estaba viviendo es decir una persona en ese momento estaba muy desesperada y luego por otra parte había un señor que le estaba diciendo que abandonara su terapia y que se tomara que le vendía una terapia y que y que y que no sé exactamente qué parte de causa puede tener en el desarrollo final de la historia pero al fin tenía unas posibilidades que había que depurar entonces bueno él intentó mover esto pero vio que había muchos impedimentos y entonces vio que no era un caso alicado es decir si yo voy por la calle yo puedo encontrar por ejemplo este cárcel de aquí que es un centro que se llama Sintagma que está en la calle Padre Rico 8 de Valencia aquí tienes el teléfono es para quien lo quiere después para aprender un título en especialista universitario en acupuntura bioenergética y moxibustión vale también puedes hacer un curso de asesor técnico universitario en osteopatía estructural todas estas terapias ninguna de ellas está avaliada científicamente pero en cambio aquí lo venden como algo rural y como algo así y esto lo ponen en la calle o sea yo me imagino aquí poniendo en la calle un cartel de hola vendo droga vale y Sanidad tendrá algo que decir de hombre este hombre está vendiendo algo que tiene un efecto masivo para la salud pues esta gente pone carteles como este o carteles como este un máster en hipnosis aquí te invitan que si no tienes trabajo que una buena opción hacer un máster no hace falta estudios previos gracias por arrancar el cartel en 10 meses estás completamente capacitado para hacer hipnosis terapéutica para tratar vamos cualquier cosa que quiera este hombre este hombre no es su solución es decir este hombre tiene su local no es un hombre en su casa haciendo esto de forma de manera este hombre cotiza tendrá su centro tendrá todo luego también tenemos cursos de formación multidisciplinar biomanetismo acupuntura biologética el biomanetismo es una pseudociencia que da por uno que dice que con imanes puede curar el cáncer y el sida estamos hablando de esta en otros países en España no pero esto lo puedes poner por la calle puedes abrir un centro y puedes poner un imán al diente de víctimas y ganar dinero también pues eso más ejemplos aquí hay carteles en esta misma calle viniendo para acá he visto más entonces Julián y su asociación lo que se dieron cuenta es que esto es un problema serio que estamos invadidos por pseudociencias que 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 ponen en peligro al paciente y entonces ellos decidieron crear a raíz de toda la historia personal y de la situación global que vivimos todo la asociación para proteger al paciente de terapias alternativas de terapias pseudocientíficas entonces yo os invito a que os escuchéis un poco lo que hacen en su asociación y sobre todo que sepáis que la asociación pues nada les entregaron las bases hace un poquito y hay un grupo de gente que son ellos que están haciendo cosas y un poco algunas cosas que están colaborando con ellos y yo os invito a que si os interesa lo que tiene que contaros que ya que estamos en una cosa se llama escépticos en el par que os ponéis en contacto con él porque siempre tiene que ir una mano para poner cosas así que sin más dilación dejo el paso a Julián aplausos vamos a ver yo nada he preparado un pequeño guión con unas ideas que queremos comentaros pero estaba ahí sentado y una señora que no conozco absolutamente de nada ha dicho una cosa que para mí es muy interesante un caso un caso de de que fue una farmacia y parece ser que que le intentaron vender un medicamento homeopático para mí lo interesante no es esto porque esto se produce a diario lo interesante fue que la señora les dijo a esos farmacéuticos en vivo y en directo que era una falta de ética que un farmacéutico intentara vender esas cosas mi opinión mi humilde opinión es que estamos en un país mi opinión yo no soy absolutamente nadie pero yo lo que veo que hablamos 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 y hacemos menos de lo que hablamos me parece a mí que con la acción directa con esa acción directa de los que nos vamos encontrando día a día todos podemos hacer muchas cosas seguramente me ha gustado lo que me has dicho y lo he comentado me parece muy positivo tu actitud ante el hecho bien asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas ¿quiénes son? un grupo de personas que nos preocupa el auge de las terapias pseudocientíficas y el daño que están haciendo a la sociedad evidentemente aprovechándose por una parte de la falta de cultura científica en gran parte de la población y por otra del no hacer prácticamente nada al respecto de la administración ellos los pseudocientíficos a contento claro nosotros ni estamos en contra de las terapias naturales de resultados demostrados científicamente si es que las hay duro ni de los médicos naturistas que las apliquen siempre que asuman que ante determinadas patologías si no hay más remedio que aplicar tratamientos agresivos como por ejemplo la quimioterapia o el que corresponda se aplique sin fanatismos yo creo que los fanatismos no son buenos pero menos buenos son en medicina un enfermo un médico perdón un médico debe de regirse por el rigor un terapeuta debe de regirse por el rigor entonces más rigor que la ciencia dudo que lo haya si estamos totalmente en contra de quienes sin estar preparados para curar enfermedades oferten como curativa que ahí está el problema porque se oferta pues como decía el compañero pues mira ponte esto que te va bien o sea como algo pasajero pero oferten como curativa cualquier terapia a un enfermo sea natural o química me da lo mismo no tengo maneras y si estamos totalmente en contra de asociar lo alternativo a bueno estoy especialmente hasta las narices de esto algo alternativo es una opción en todo caso a otra pero no por ser alternativa buena desgraciadamente los pseudocientíficos han logrado que la sociedad identifique alternativo con positivo de momento vamos si os parece vamos a hablar de la principal finalidad de nuestra asociación erradicar las prácticas y tratamientos pseudocientíficos así de claro problema fundamental para conseguir esto la legislación actual no es suficiente con concienciar a la gente aquí pues formamos somos un grupo de escépticos eso lleva a pensar que funcionamos de una manera determinada que estamos concienciados sí pero si no hay un cambio legislativo lamentablemente eso no va a valer para nada necesitamos un cambio legislativo al respecto propuestas de la asociación son los siguientes cambios legislativos una propuesta de la asociación que lo estamos comunicando conseguir que se tipifique tipifique como delito cualquier actividad y publicidad de terapias que se presenten como curativas sin serlo y que no estén experimentadas y creadas bajo criterios científicos con resultados totalmente demostrados segunda propuesta de cambio legislativo que las palabras medicina curación sanación salud terapia o cualquier otra expresión que pueda hacer creer a un enfermo que está ante un profesional de la medicina no puedan ser empleadas en ningún formato de promoción o publicidad Fernando se ha enseñado unos cuantos si quien se anuncia o promociona no tiene los estudios oficiales correspondientes ni sigue métodos de curación elaborados bajo criterios científicos ¿por qué? porque he conocido médicos que si que tienen los estudios oficiales correspondientes pero no trabajan tampoco bajo criterios científicos cuidado con esto no por ser médico ya el peligro está 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 salvado y tercera propuesta de cambio legislativo que en los centros hospitalarios se introduzcan diferentes protocolos el más importante que cuando un paciente rechaza un tratamiento para seguir una línea de curación que ponga en peligro súbita el hospital no se limite a que firme el correspondiente documento firme usted aquí como que no quiere el tratamiento y me da por las manos no los señores pues entonces ese paciente puede un enfermo por ejemplo de cáncer mi hijo que Fernando ha hablado de él y no me molesta al contrario puede servir para ejemplarizar mi hijo era estudiante de físicas no era ningún gilipollas y sin embargo dejó una terapia contrastada o sea que un enfermo de cáncer un enfermo de este tipo de enfermedades por así decirlo no hay que hacer del todo caso no porque te diga que no quiero seguir la terapia que me propone el hospital firma aquí y ya está no ¿qué proponemos? vale que el hospital cuando recibe un informe de que un paciente quiere dejar la terapia ante un cáncer por ejemplo se informe de la terapia alternativa elegida por el paciente y de quien la va a impartir y de ser fraude que será el hospital se ponga en contacto con sanidad e informe muy claramente al enfermo y se tomen las medidas necesarias para protegerlo y aprovechando esto os hago un ofrecimiento a vosotros que estéis aquí como vamos a hacerlo a otros grupos y otras personas digo aprovechando lo que estamos de hablar de un cambio legislativo proponeros a vosotros y a todo grupo a fin el crear una plataforma para conseguir los cambios legislativos para potenciar los valores y terapias científicas y erradicar el discurso y terapias pseudocientíficas esto es una idea que no hace mucho que ha surgido yo la lanzo aquí porque veo que es un sitio apropiado y considero que ha llegado el momento de que gente que visualicemos este problema gente que tengamos conciencia y ética y creamos en la ciencia creemos una plataforma nos 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 movilicemos hablemos con abogados y consigamos los cambios legislativos adecuados para que este país aparte de que no pasen cosas como la que pasó en mi familia no vivamos la de vergüenza porque para mí es una vergüenza de que haya un papelito de estas características puestas por la calle para mí es muy significativo y unas autoridades que permiten y no regulan las terapias alternativas que no son terapias ni este tipo de publicidades pues para mí no es un estado para mí es otra cosa bien otra finalidad de la asociación los voy a leer todas un poquitas es trabajar para fomentar en la sociedad el pensamiento crítico escéptico y científico en temas de salud para distinguir entre ciencia y pseudociencia algunas actividades previas para trabajar esta feminidad son organizar talleres y conferencias crear una publicación instaurar un premio de relato corto que considero muy interesante el premio de relato corto consiste en bueno pues se les hace unas bases y y quien será el ganador pues digamos el relato que más con su novela con su si con su novela haga ver a un lector lo interesante de la ciencia o las cosas negativas de las evidencias instaurar un premio de relato corto y por otra parte también otra de las actividades para potenciar este pensamiento crítico es hacer un montaje teatral también que trate estos temas que no tiene por qué ser triste que no tiene por qué ser de mal rollo el montaje teatral pero sí que diga este tipo de cosas de las que hablamos cotidianamente y este montaje llevarlos por casas de cultura por colegios hacer una charla con los chavales posterior al montaje que saldrán a relucir las terapias alternativas lo que realmente es y no es la salud lo que es una terapia diferentes cosas que considero que son interesantes bien y con multifinalidad que voy a hablar hoy de ella perdón generar una auténtica dinámica de acción y de protesta lo que comentaba antes que me ha pasado con la señora pero en este caso en los organismos que correspondan la consellería de sanidad inspección sanitaria etcétera vamos a ver yo cuando voy por sanidad perdón por inspección de sanidad que no hace mucho que voy a presentar no una denuncia porque no es una denuncia es un papelito que pones ahí pues una protesta pues el hombre más o menos casi como que me aplaude porque está aburrido porque ahí nadie va a presentar una protesta por escrito yo considero de que si cada uno de nosotros en lo que le va aconteciendo no se limita yo lo he hecho hasta ahora o sea que yo no soy más que nadie lo que pasa es que una experiencia de este tipo le va a cambiar un poco y va a inspección de sanidad y presenta un escrito criticando la postura de ese farmacéutico o presenta un escrito criticando esos panfletos que hay ahí y llevando fotocopia que se puede llevar etcétera va a llegar un momento que aquí la gente va a empezar a ver protestas protestas y protestas y no es que eso vaya a surgir el tema pero va a colaborar yo creo que lo que nos interesa es la acción no solamente verbalizar los temas vamos a ver resumiendo un poquito hemos hablado de la necesidad de cambios legislativos hemos hablado de la importancia que le damos a generar una dinámica de denuncia y vamos a pasar a uno de los temas que más nos ocupa dentro de la asociación alertar a un posible paciente que reciba una oferta de terapia alternativa sin base científica fernando que es un tío cojonuro nos está ayudando a hacer la página web vamos que la está haciendo él de modo superviven es demasiado entonces una de las pestañas de la página web va a llevar va a llevar una pestaña que se va a llamar la lista del peligro evidentemente es peligro en esa lista del peligro irán todas estas pseudociencias irá homeopatía irá reiki irá péndulo hebreo irá al péndulo canario irá al péndulo frunciano los diferentes péndulos que pendulan por el mundo mundial pero claro en otros el otro día la asociación hablando con él lo que no queremos es no debemos hacerlo que aparezca una pseudociencia y nosotros poner un comentario al respecto serán especialistas médicos o científicos que pondrán por qué no es interesante esa pseudociencia y sobre todo por qué es más el objetivo es que cuando un enfermo por ejemplo de cáncer yo viví eso muy de cerca la persona está super mareada la persona empieza entre comillas a investigar se mete un internet de 40 ofertas de terapias le marean la cabeza bueno por lo nuestro no es que vaya a solucionar el tema por completo pero bueno si no es una asociación para proteger al enfermo otra terapia subidentífica se mete en la web pincha la pestaña de pseudociencia y ahí aparece esa terapia y unos consejos por otra parte es el lector de la página web también puede mandaros un mensaje con su preocupación con su problema y nosotros lo remitiremos a los especialistas para darle contestación iremos poquito a poquito porque estamos empezando pero lo que cuando tenemos la contestación es porque es la contestación adecuada si no la conocemos le diríamos que no la conocemos pero en fin haceros ver que la asociación lo que procura por unas vías o por otras es intentar colaborar en situaciones tan graves como esta porque repito la gente está muy mareada y mira muchas cosas también dentro de la... es que no sé es para hacer mucho cuidado un poquito un poco más un poco un poco más volumen un poco mientras tanto para no verte el ritmo ven ah mira soy el mejor ahora creo también a ver si tal igual para cual no importa dentro de esa pestaña un poco para que veáis las ideas que estamos desarrollando siempre con el objetivo de colaborar e informar a un paciente que es nuestra idea colaborar e informar a un paciente con una enfermedad ¿correcto? primero su médico sin duda ¿no? bueno depende de médico porque hemos tenido experiencias que no voy a trasladar a la audiencia porque no es necesario pero que son médicos y señores porque tengo un consejo lo que dije antes no solamente porque sean médicos hay que fiarse de ellos hay de todo también hay médicos que llevan la bata de médico y el alma de ser un pacífico pero así de claro yo lo he definido en persona vale dentro de esta pestaña estarán diferentes asociaciones por ejemplo yo desde que le pasó lo que pasó a mi chico lo que pasó a lo que tenía leucemia al día siguiente pertenecía a la asociación contra el leucemia yo porque consideraba que si mi hijo tenía leucemia yo debería de arrimarme a gente que me explica la enfermedad que la conociera porque yo no sabía nada era total neótico al respecto vale hemos hablado ya con la asociación contra la leucemia y vamos a poder poner su teléfono en la página web de la de la asociación pero vamos a hablar con todas y cada una de las asociaciones en privado porque tampoco sabemos como la asociación que sea esa asociación cuando llama un paciente va a darle una mala información que no digo que sea serena que casi seguro las asociaciones de enfermos son bastante serias porque son de enfermos pero quiero deciros que vamos a intentar que todo lo que colguemos en la página web de teléfonos de direcciones etcétera etcétera que esté realmente contrastado porque no queremos marear más y ya bastante mareado está una enfermedad y ya pues para terminar porque tampoco hace falta yo creo que lo fundamental lo he explicado ya veis pido la onda hablar un poquito de nuestras necesidades son pocas afortunadamente una de ellas es crear socios mirad recibimos muchas felicitaciones pero que guay que soy que buena labor que estáis haciendo pero claro cuál es la cosa que nosotros no somos una asociación de enfermos una asociación de enfermos pues rápidamente los enfermos se apuntan los familiares es lógico porque nosotros somos una asociación para proteger al enfermo de terapias pseudo-dietílicas igual esto acaba siendo una plataforma para ir contra las terapias pseudo-dietílicas que puede ir conjuntamente no nos cerramos a nada pero el principio es lo que es claro me refiero que lo que comentaba el compañero yo me puse a mirar datos de fallecidos por culpa de las terapias o sea de pacientes que se dejaron su terapia científica y se fueron a la alternativa y tampoco los encontraron deduzco que hay dos cosas fundamentalmente el dolor que ya tiene la familia que está como para decir las cosas y después esa especie de vergüenza que puede dar hostia mi hijo mi padre mi tío se dejó llevar por esto y esto me lleva a decir otra vez lo que voy a decir el abismo hay que entender a esos enfermos de verdad porque gente validísima cuando le pasa algo de eso que ahí está el problema y eso se aprovechan los socios científicos van a cualquier sitio se agarran un clavo ardiendo ¿vale? el caso es que necesitamos hostia otra necesidad que tenemos es para el premio anual de relato corto que os comentamos necesitamos el apoyo de una editorial queremos nos encantaría que tres universitarios o un peón de albañil mejor dicho un fontanero y un universitario presentaran tres relatos cortos que hablaran de esto que estamos ahora hablando nosotros o una historia ficticia de un personaje me explico ¿vale? y nos hace falta una editorial para publicar esos relatos porque si no no tiene sentido después por otra parte nos hace falta encontrar un autor teatral un grupo un grupo de teatro yo le llamo profesional pero ok porque yo me refiero que hagan un buen trabajo y en cuanto a las redes para distribuirlo ahí me puedo apañar yo más o menos pero el autor teatral y lo que es el grupo de teatral nos hace falta encontrar un grupo y por último lo más importante esto lo voy a leer porque quiero que lo voy a comunicar mejor si lo leo es ir lo más importante que necesitamos es el apoyo de científicos médicos y profesional sanitario no pseudocientífico abogados que nos ayuden en nuestras reivindicaciones de cambios legislativos asociaciones y grupos de ciudadanos comprometidos con la ciencia el apoyo de jueces no inmobilistas medios de comunicación y políticos para generar los necesarios cambios legislativos que regulen y reglamenten adecuadamente las mal llamadas terapias alternativas todo ello pensando en el más importante el enfermo que ya bastante tiene con los suyos señores y señores muchas gracias vamos a ver un momento no susvalléis por ejemplo en el tema de leucemia es uno de los temas de los que son graves y yo quisiera recomendar a todos que es absolutamente voluntario y gratuito asociarse por ejemplo no a los afectados de la leucemia que eso ya corresponde al tema de pacientes pero la fundación de Joseph Carreras que es un análisis no tiene nada más y luego te pueden llamar o no si eres compatible en un tema de donación de medudas yo soy socio desde hace 10 años y no me han llamado nunca es rarísimo que me pueden llamar pero cuantos más seamos más ayuda o sea cualquier tema de estos es una ayuda hacerse donante de órganos por ejemplo que yo también lo soy y que hay varios que también lo son eso es un tema que no interviene en nada excepto en un caso de muerte en el cual tus órganos pueden servir para algo y todos esos temas ayudan y son temas que no nos cuestan nada aparte de eso ya que hemos acabado el tema cualquier duda pregunta a cualquiera de los que hemos intervenido cualquier cosa que tengáis que intervenir perdón aquí no es una duda yo soy medio profe en la facultad de medicina de castellón que acaba de empezar y simplemente quería decir que yo por lo menos a los estudiantes que les he podido dar clase lo primero que he hecho es decirles si quedan en homeopatía si quedan en estas cosas que salgan porque en la facultad no son bienvenidos entonces quiero decir que estas cosas y ninguno me dijo que sí yo creo que porque no quería eso pero vamos yo creo que si por mi parte por lo que por lo que se ha dicho de asociarse yo creo que por mi parte lo intento y si puedo porque yo todavía soy investigadora y de pocas ilaciones pero si algún día llego a profesora yo les invitaré a que me hagan una charla a los estudiantes porque creo que deben de saber todo desde el principio y muchos de ellos ni siquiera saben lo que son las terapias o sea aquí mi hermano que está aquí dice la homeopatía son hierbas porque la gente no sabe lo que es muchas veces la gente piensa que esto es es una cosa natural que no le va a hacer ningún mal porque no se sabe lo que es lo que quisiera decir es que por ejemplo lo natural es el arsénico es un elemento natural es un elemento natural es un elemento natural que quiera que se tome un poquito de arsénico dos cucharadas nada más y luego hablamos si puede eso es natural eso es natural es natural que las cosas pudieron ver si catorce le gustan de agua de golpe es natural pero lo que dice que natural sea bueno es una intervención de lenguaje bastante extraña ¿alguna duda más? ¿de alguien por favor? bueno y los constipados no siempre se han de igual a mi que si son críticos no malo porque yo no soy medio eso es una cosa de intrusismo y si es del visible ¿qué dos palabras? perdón primero allí yo quería decir que no parece que sean buenos tiempos para este tipo de cosas porque leí el otro día que en el programa de la carmena una de las cosas que se pedía era que la seguridad social cubriera las terapias alternativas yo quisiera por favor dejarle que opine a ver qué opina Julián Dentes si cree que eso se debería cubrir con la seguridad social vamos a ver yo una vez que has dicho esto considero yo me considero un hombre de aquí por diferentes circunstancias estoy cansado cansado de siempre lo he sido pero era mal entonces esto acabo de decir lo que hay que hacer repito es cambiar la legislación porque si cambias la legislación y dejas claramente definido lo que es una terapia lo que no es una terapia etcétera 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 por mucho que quieran poner parecidos políticos este tipo de cosas no las podrán hacer entonces el tema es que la única forma para cambiar la legislación es que hay un apoyo popular de gente como nosotros mira yo igual decir este tío que luego cuesta poner a lo mismo o sea yo os voy a comentar además una cosa yo os voy a hacer una propuesta más ¿vale? con referente a esto esto lo voy a yo os propongo una primera reunión de trabajo al que quiera venir incluso a nuestros amigos o a otros grupos la semana del 13 al 19 de julio lo he puesto porque quedan dos o tres semanas y siempre vale a realizar en el lugar que designemos y que podemos comunicar a otros grupos y compañeros para que también asistan podría ser por ejemplo el 17 de julio viernes o las 5 de la tarde o el 16 o el 15 o el 14 o el 12 o el 11 ¿vale? o el 18 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 o sea es por concretar o sea es que es que el ser humano como comentaba antes el gran amigo Manolo somos lo más especulativo que hay no digo porque ¿vale? pero no en general ya está bien hay que concretarlo si uno ha visto una cosa ahora otra cosa es que yo no lo veo si yo no veo un problema no lo veo no soy culpable de no ver un problema pero si yo veo una carencia social yo considero que tengo la obligación de evitar que cambie es que no lo puedo contemplar de otra manera entonces repito por una legislación ni la señora esta que no recuerdo como se llama ni Carmen ni Manolo ni Pepito ni Julanito ni el que haría ni la mañana podrá poner en su programa las terapias alternativas porque ya estará definido por ley por ley ya que has dicho una fecha para el grupo de trabajo quizá eso vendría más en ese momento pero respondiendo un poco o sea aportando algo más a lo que ya comento por ahí yo por lo que he visto en programas electorales de todos los partidos en general o sea decir que vas a defender las terapias alternativas suma porque cuando no hay nadie que lo ponga casi nadie de hecho algún partido sí que ha dicho algo y los propios del partido se lo han comido al pobre que ha dicho algo en contra de esto casi pero generalmente así sin concretar nada todos los partidos políticos o han sido cómplices o maldices pero quizá ahora que está tan de moda la ciencia porque está de moda en cierto aspecto está bien valorada tampoco es que esté de moda pero está bien valorada el científico ahora que dicen que se van de España está puteado y dice pobrecito ahora que está bien valorado ¿habéis pensado en buscar caras conocidas? porque sí que hay haces ocio y nos ayudas a trabajar no, no, no pero es que lo veo que muchas veces es que dos personas conocidas el otro día hoy no sé si hay alguien supongo que algunos de aquí que habéis visto un programa de la 2 que se llama Orbita Daica que es de ciencia de educación hay una chica que se llama América Varela que ya salió en un par de programas donde le tocaran el tema de bueno a vernos de la homeopatía y la tía súper calmada no sé qué cuando trataban el tema de la homeopatía de pronto se nervaba es que eso es un tipo no sé qué y yo un montón de seguidores de Twitter o sea es que quizá ganas mucho más tiempo yendo a cuatro caras que saben hablar porque yo me pillase a lo mejor yo me gano más enemigos que amigos de una hora pero esa persona aquí ya se los tiene un poco caminados pero el problema es que las personas conocidas no anuncian optimel ya, ya pero yo no yo no tengo que ver a esa Demi Rovira o sea yo digo nada si que hay gente o sea es que nada es que la había fetichas esa periodista es que una dentista tiene un programa ya puedes hablar con ella y ella te va a dar suele hablar además del programa de hoy va a salir uno que se va a comprometer a hacer un relato corto porque Pablo se compromete a hacer el primero de los relatos cortos ¿no Pablo? ¿quién es el primero de los relatos cortos? el tercero es hasta el cuarto no, 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 yo subito un post en Naukaz no, 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 no eso es un poco, vale, vale va a durar más de corto aquí los relatos cortos están hoy seguros en la editorial italiana vamos a contactar un momento de silencio yo subito un post en Naukaz no sé si conocéis Naukaz no, yo subito de Naukaz yo subito de Naukaz pero vamos a hacer una página también así que mañana os publique un post hay una palabra por ahí al fondo sí bueno, lo que es bueno soy profesora de secundaria de biología el año que viene entra la LOMCE la LOMCE y hay una asignatura hay una asignatura del primero de bachillerato que es además es optativa que es cultura científica aunque todavía no me he leído todo el currículum y muchas cosas hay un apartado que habla de terapias parte alternativa en el instituto se ha recibido cuentas de un jor de libro y ese tema está en un libro de la editorial de Anaya y es vergonzoso vergonzoso quiero decir que claro, yo imagino que si el currículum dice que hay que hablar de las terapias alternativas se debería hacer de una manera crítica y tirándolas por tierra pero el libro de Anaya no hace eso el libro de Anaya lo que hace es una explicación exhaustiva de las flores de Bach de la biopatía que tiene más de una página y media de ayunoterapia y de los recorrupciones y no hace una crítica en algún momento de pasada me valen no sabe muy bien si funciona pero muy de pasada puede tener efecto placebo y no decir que funciona hay gente que no funciona y eso me parece muy muy grave me encontré por casualidad con la distancia de Anaya y la consejera lo que pasa es que no me preocupes 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 pero todavía estoy para la... no te lo mire 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 la síntoma de educación o por qué si me habéis dicho con quién contabais para tirar que era todo esto creo que los profesores de enseñanza secundaria prefieren un papel o deberían tener un papel importantísimo perdona ese libro ¿cómo se llama? la asignatura de cultura científica y la de salió de Anaya es el primero de bachillerato y el libro pero ponte mal y no nos lo ha dicho supongo que sea cultura científica cultura científica ¿por qué? yo voy a ir a la radio que se va el insigne y nunca había ponderado el señor el cual tenemos que agradecerle eso y otras cosas y hay un par o tres asociaciones que han aprovechado que se va para pedir por favor que no se ponga en vigor la donce hacer protestas pedir no sé qué va a ser bastante complicado y parece que la cosa va y además y además y por otra y encima esa asignatura de primer bachillerato de cultura científica va a competir en digamos guardar condiciones con la decisión evaluable y en la que los alumnos sacan como mínimo nueve sin hacer nada con lo cual muchos chavales están haciendo esa asignatura porque les regalan la nota y en la de cultura científica por mucho que quieras eligerar la cosa pues por aquí tenemos que poner y entonces son las dos cosas encima de la obra y sin problemas es esa es otra cosa que podemos añadir a las protestas y el orden de alguna asociación y aquí puede ser un tipo de plataforma ah perdón puede ser que puede ayudar para que una protesta es importante por ejemplo perdón nos llegó una 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 importación por una persona como yo a la asociación de de un caso de la vera ¿no? de que pues sea lo típico de jornadas para el bienestar que mezclaban reiki homeopatía por supuesto todo en locales de la incertidumbre etcétera ¿vale? lo comentaba el compañero de la protesta hemos presentado una propuesta en Sacayá hemos mandado una protesta al colegio de médicos de las palmas o sea no se puede llamar denuncia que no lo es ¿no? una protesta nos ha contestado el colegio de las palmas que le enviaba más información se la hemos enviado porque a mí le hemos dicho que ellos también pueden llamar al ayuntamiento en cuestión de hacer sus agrupaciones me refiero que nosotros también queremos encargarnos no de hacer denuncias de casos que le pasan a los demás pero si dar difusión ¿eh? o sea tener claro que si nos hacéis llegar una una protesta un caso como estos una protesta por escrito etcétera etcétera nosotros lo difundiremos porque consideramos que es importante difundirlo que no quede en el círculo de personas que más o menos nos barajamos con estos temas una web un correo sí dentro de la web tendremos una pestañita ¿la web cómo se busca? no, la web estamos todavía en ella está quedando él no se acogió o sea que está quedando no se acogió no se acogió perdón 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 bueno yo solamente quisiera decir obviamente que estas cosas no solamente se concretan a la sanidad hay que reconocer que hay otros aspectos en la sociedad que tienen estos problemas por ejemplo todas esas tiendas nuevas que han aparecido ahora sobre qué conoce qué y osco no sé cuántos creo que también forman parte un poco de toda la historia esta señor perdón yo he denunciado una tienda de esas ¿sabe por qué? porque tenía puesta en su puerta la palabra terapia y rey llamé al timbre perdón que me interrumpa señor es que como lo de la yo para mentir con la sanidad llamé al timbre llamé al timbre salió la señorita dígame hola que tal buenas tardes vuelvo a insistir por lo tanto de que el problema es mucho más amplio yo creo que el problema es mucho más amplio es un problema exclusivamente de la cultura que tiene el pueblo la cultura que tiene la sociedad es muchas veces tan reducida que les engañan con estas cosas están diciendo que el pan de con no sé qué o la febrera de no sé qué que tienen tal cosa obviamente es exactamente lo mismo transferido luego a la sanidad yo por razones de mi propia yo me encuentro más vinculado a la sanidad y puedo comentaros que tengo mucha más vinculación con la sanidad pero sin embargo también me encuentro muy incómodo cuando esta gente hace esas propagandas obviamente que si algo está haciendo precisamente la ciencia es facilitando el alimento que puede llegar al tercer mundo y a otros muchos mundos en donde hasta ahora han tenido problemas cuando esta gente está haciendo estas cosas está demostrando de que la sociedad no está lo suficientemente concienciada y suficientemente de un nivel científico o suficientemente elevado de darse cuenta de lo importante que sería evitar esas cosas para que todo el mundo den la opción al alimento y que no sea lo que está haciendo perdón ¿cómo se llama usted? ¿cómo? Rafa Rafael ¿y qué hacemos? ¿eh? ¿qué hacemos? ¿qué has dicho? Rafael ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? bueno yo estoy hombre yo estoy planteando aquí el problema no no si no te lo preguntaría Rafael o sea aprovecho lo que tú has comunicado a la sala perdonarme para volver a insistir no a ti en general y también conmigo mismo te pregunto a mí mismo ¿y qué hacemos? que la sociedad que tenemos en este momento de alguna manera está bajo una serie de parámetros que tenemos que corregir y decir que lo que realmente cuenta porque en este momento hay que pensar que en 100 años hemos pasado de vivir 35 a 40 años hemos pasado de vivir 85 años que vivimos en este momento y esto la gente parece que lo haya olvidado lo ha olvidado hasta el extremo que lo que ha ocurrido estos días en Gerona con el muchacho este que no ha sido vacunado y que no va provocando todos los problemas que está provocando es decir que no solamente nos requerreamos a las medicinas alternativas sino todo al resto de las cosas por ejemplo la apuesta que hay por parte de muchos sanitarios en contra de la vacunación esto es absolutamente inaceptable hoy sabemos que si la ciencia ha hecho alguna cosa ha sido dos procesos importantísimos que han sido las vacunaciones y los antibióticos lo que han provocado que en este momento nosotros tengamos una esperanza de vida alrededor de los 85 años y sin embargo parece que se haya olvidado cuando hay sectores que están haciendo esto a pesar de que se ha demostrado que toda la experiencia que ocurrió en Inglaterra y que se publicó en Janssen era absolutamente errónea el propio Janssen la revista la tuvo que retirar el artículo pero con todo el daño que eso ocurre en Estados Unidos en este momento aproximadamente un millón de personas mueren porque no siguen los procesos de vacunación correcta entonces creo que el aspecto es muchísimo más amplio y es un aspecto que hay que cuidar entre todos nosotros intentar provocar que la sociedad reaccione ante esta situación un colaborador tiene un poco de silencio por favor ¿tú te has tenido alguna palabra que quieras con la palabra allí? Sí, bueno respecto a lo que está diciendo es que respecto a lo que está diciendo es como ha puesto también cosas de medicina de las vacunas estoy completamente de acuerdo pero quiero decir también bueno, no sé si conocéis un libro que se llama medicamentos que matan y crimen organizado que también lo que hace y está escrito por un especialista que ha hecho muchos ensayos clínicos en el que también lo que dice es que hay una sobre medicación en la sociedad en la que también muchos medicamentos también son placebo que las farmacéuticas presionan mucho a los médicos para que digamos receten mucho que es decir que también en esa parte también hay que ser crítico eso es lo que yo quiero decir ¿el específico funciona en las dos líneas? sí, sí, no pero quiero remarcarlo porque me ha mariculado esa parte es esta parte no solamente nos tenemos dos sentidos sino por ejemplo los límites cuando se habla del colesterol se han corregido en los últimos seis años como tres veces para incrementar las medicinas y el número de ventas es posible que sea eso el 33% de los medicamentos que se hacen son para contenido de colesterol calculando si es necesario un 35% de las ventas lo cual genera a las farmacéuticas un beneficio del orden de unos 120 millones de dólares pero eso también es cierto siendo eso cierto no es un riesgo para la salud a nivel de muerte sino un riesgo riesgo-beneficio que es un tema económico que también es verdad bueno, este libro se plantea como tercera causa de muerte el riesgo de medicamentos está claro que las farmacéuticas no son el síndrome de la calidad no son el síndrome de la calidad no son el síndrome de la calidad no son las farmacéuticas y las farmacéuticas son empresas que buscan gastos y gastos para ganar dinero y está claro que no son hermanitos de la calidad y son ONGs no es el debate de hoy pero las farmacéuticas en general pasan unos controles de los descriptos y suelen no matar en general y no quiero no quiero que esto sea hay dos palabras perdón no quiero que esto sea ninguna defensa de las farmacéuticas per se pero estamos hablando de un peligro real grave las farmacéuticas en general puede ser un placebo y pueden tratar más el efecto que la causa no buscar curar y reenriquecerse es cierto no es el tema de hoy pero lo propongo para una siguiente charla que ya hubo una demais farmac aquí mismo pero no no creo que no diversemos si nos pasamos de línea y decir es que esta carna tiene sí pero eso no quiere decir que la otra no mate y estamos creo que nos equivocamos con perdón había dos palabras una allí y otra aquí no sé personalmente yo creo que muchas de la gente que hace que practica la homeopatía en enfermedades serias como el cáncer que es duda es en dos momentos en los que es un tema serio la homeopatía lo hacen inconscientemente porque es mucho más fácil ponerse dos piedras en la espalda que ir a la a la quimioterapia por lo cual yo creo que a mucha de esa gente habría que enseñarles que renta más sufrir bastante en este momento que después morir porque mucha de esa gente lo hará inconscientemente ya que aunque me está repitiendo es mucho más fácil ponerse un imán en el pecho es que eso no tiene mucho debate vamos a ver es más sencillo tomar su preparado homeopático que pasar por una quimioterapia y una serie de cosas hay algunas que no están avaladas y otras que sí es lo único el problema es que no hay ninguna evidencia por restada que funcione y la nada con imanes y la biopatía y la medicina en cambio se me da un segundo José por contestar también un poco a la intervención de antes aquí se hizo y hemos puesto una fotografía del libro de Bad Pharma os recomiendo si tenéis interés en qué problemas causan las farmacéuticas y sí que causan problemas serios ¿vale? os recomiendo que os miréis ese libro de Bad Pharma y os recomiendo también otro libro del mismo autor que se llama Mala Ciencia ¿vale? Mala Pharma creo que se llama en castellano y Mala Ciencia es decir en el escepticismo no estamos por defender a las farmacéuticas a mí las farmacéuticas me parecen bueno voy a ahorrar la opinión sobre lo que me parece me imagino aquí lo que queremos defender es el pensamiento crítico y eso incluye criticar a las farmacéuticas cuando deben de ser criticadas apoyarlas cuando deben de ser apoyadas y apoyar a cualquiera que tenga una terapia por muy alucinante que sea siempre que él se haya preocupado de buscar las evidencias ¿vale? y desde luego criticamos a las farmacéuticas y lo hacemos habitualmente y no son hermanitas de la caridad ni muchísimo menos lo que pasa es que como ha dicho Jesús el tema de hoy es otro un problema social grave y la gente en general es muy consciente de que las farmacéuticas son malas porque ganan mucho dinero pero esa misma gente tiende a pensar que los pseudocientíficos son muy buenos porque deben de dar las terapias gratis supongo pero luego bien que cobran es decir igual que las farmacéuticas hacen cosas inmorales por ganar dinero los pseudocientíficos también pero es que la diferencia fundamental es que tú para vender un medicamento en una farmacia con un prospecto que diga este medicamento cura tal cosa tienes que pasar unos controles que pueden ser mejorables y de eso hemos tratado ahora para vender una mierda de homeopatía que no cura nada no tienes que pasar ningún control directamente se lo vendes y te quedas más ancho que el árbol y encima si alguien sufre las consecuencias no puedes ir a un juzgado y denunciarlo porque no haberlo tomado coño pues no haberme lo vendido en las farmacias que para eso pone farmacia que supone que yo confío en ella pues ya yo quiero recordar que una de las cosas tenemos uno de los socios de ARP de esta asociación que hay en cartel tan famoso es el único farmacéutico de toda Europa Europa que en su farmacia no vende homeopatía lo tiene prohibido podéis ir a Madrid la farmacia de sucio submarino no vende homeopatía está prohibido es la única es un caso la farmacia se llama farmacia real en Faura hay un farmacéutico que vive un blog y ha hecho entradas en contra de la neopatía claramente diciendo que a la farmacia la tenemos alguna las farmacéuticas las farmacéuticas quieren cobrar y no quieren que nos volamos quieren ganar dinero y no quieren que nos curemos si quieren pagar un poquito los síntomas lo asustan pero buscan ganar dinero o sea no seamos somos escépticos y eso hay que llevarlo pero nadie si busca alguno eso de que nos buscan matarnos no y los de las medicinas alternativas por llamarles algo eso no buscan nada sino cobrar los secretos de la visita y a tomarme alguna palabra más perdón que le da mucha luz por aquí nadie perdón una allí yo insisto en que la clave de esto es que tenemos que ser muy militantes porque porque se ha comentado varias veces aquí y es verdad te encuentras gente mal informada con solo levantar una piedra o sea es que es alucinante y como dice él no necesariamente gente con pocos niveles con un nivel bajo de estudio y tal es que gente que se ha sacado licenciaturas y grados y doctorados incluso te siguen comentando esta serie de cosas ¿no? pero yo creo que se trata simplemente de intentar de manera posible ser militantes y cuando tú oigas a una persona que está comentando estos temas porque no sentidamente no se ha informado lo suficiente pues intentar informar intentar informar a la gente de la manera más objetiva posible yo en las tertulias que tengo en el colegio con los demás profesores y tal yo me hago bueno iba a decir me hago cruces pero no poner el equivalente que además es apetiódico pero es alucinante o sea es alucinante la cantidad de gente que está dando clase en secundaria y que utiliza las piedras de Bach las flores de Bach y las piedras de no sé qué te da miedo o sea y hay un momento que yo ya hay días que hasta no me apetece abrir la boca porque son como tres o cuatro contra mí y me amargan la comida pero en la medida posible si encuentras un grupo reducido de uno o dos que puedas con ellos pues hay que ser muy diferentes hay que intentar explicarlo es como la gente si alguien tiene un pequeño esquince que se ha curado porque le han puesto dos piedras puede ser que sea una curación que tenía que llevar su curso y no pasa nada ahora el problema es cuando hablamos de enfermedades graves yo además no quisiera a nadie desearle que vea un caso de cáncer en su familia y estamos viendo lo que han aumentado las supervivencias a cinco o diez años con las terapias y han aumentado límites brutales pero el que aumenta un 300% un cáncer que tenía una mortalidad de un 92% de una supervivencia de un 8 pasa un 24 ¿qué era el logro? no, perdona el 76% de las personas que tienen cáncer de pancreas mueren eso es muy bueno y hay gente que sabe que va a morir de tres de cada cuatro casos y buscan agarrarse a cualquier clavamiento pero disculpa aunque sea uno de cada cuatro casos puede sobrevivir pero la medicina alternativa te va a dar cero puedes buscarlo pero no no abandones nunca la medicina por favor ¿alguna palabra más? perdón en relación con esto es hablar de la biopatía en la sexta creo que la tema mayor de Evole y creo que lo trataron sobre la biopatía y le creo que es tan de caña están hablando realmente del tema de las farmacéuticas y creo que eran no me acuerdo muy bien eran de los mejores datos pero creo que eran creo que habían como unas ocho farmacéuticas o así solo en España que no vendían homeopatía o sea que lo tenían prendido pues si alguien lo quiere mirar que lo busque que la verdad es que era muy interesante y le daba bastante cariño de padrón de las farmacéuticas y lo que voy a decir es que no soy tema de la salud o sea el tema de la salud y la moral que hay en nuestra sociedad o sea es que es absurdo vivimos en una sociedad que va de progre y va de que es un moderno pero que no la privada a la salud y a todos los sentidos sino si empezamos igual que la salud tema de la salud sexual no es a los chavales que no saben o sea cosas súper básicas que no saben pero por el tema de la publicidad y nuestra sociedad y de que es mucho más fácil eso tomarte o hacer el caso de poner las cerecitas o te hacen el masajito y ya está pero es que a todos los niveles yo creo que al sistema en general no le interesa que seamos llamémosle científicos le interesa que seamos borregos que seamos que no le interesa nada más a nivel sexual de salud sexual de tal y cual no le interesa al sistema que vivimos esto es lo que le interesa el río revuelto y la nandia de pescadores yo por eso también muchas veces me planteo ir contra el sistema o sea en el sentido de que cuando ya veo que es el propio sistema que está enfermo que es el propio sistema que genera las infectiones y que es el propio sistema el que no deja avanzar lo que es significa la palabra avanzar de verdad digo entonces el sistema no es posible que tengo que empezar a construir al margen de él con otras personas otras formas etcétera etcétera porque le explico que es interesante efectivamente bueno la asociación cuando tenga dominio página web y tengamos información lo pondremos en estéticos lo publicitaremos y le daremos un poquito de bola porque creo que toca un momento que viene a palabra de Fernando si justamente quiero decir que yo tengo una opinión diferente en una cosa que se conecta a la gente honesto bueno ahora es en cuanto al tema de es en cuanto al tema de que se dice no que tome lo que quiera pero que lo abandone el tratamiento yo tengo una opinión diferente el siguiente momento que lo abandone el tratamiento yo creo que es que la persona con un tratamiento que tiene cáncer o que tiene una enfermedad grave yo opino que en una sociedad decente no debería dejar de esa persona de estúpida ahí yo no opino que tome lo que quiera yo opino que esa persona debe estar en la cárcel y que luego que luego si quiere tomar lo que quiera no se pasa pero que no sea legal que no sea legal que yo tengo una clínica y que digo un tipo que voy a tomar en la cabeza y que tengo cáncer en todo hay dos lados uno es el lado del usuario y otro es el lado del que le propone proporciona la droga que aquí está penado cuando es un traficante de droga va a la cárcel pero un señor que hace una cosa ilegal de este tipo no tiene ningún tipo de pena bueno no es ilegal ni siquiera no no por eso no es ilegal siquiera para votar un taller mecánico tienes que tener un mecánico que tenga un título que tenga demostrado que además no siga un IAE y para eso tiene que estar además en una asociación pendejar a la Federación del Meta y si no lo puede contar un taller para arreglar montos pequeñitos pero resulta que para una consulta médica no señor no un IAE de no sé qué o que ni lo tiene o sea de autónomo y abre cualquier mierda con perdón por lo de abrir ese es el problema yo lo que digo es a nivel del afectado que no se deje la medicina si tiene tomar lo que le ha recomendado la amiga que es una señora ahora que si va a una tienda que un señor va a ver una terapia ese señor tiene que estar en la cárcel digo bien si va usted a hacer algo que yo considero que no vale para nada bueno hágalo pero no se deje el tratamiento sobre todo no se deje el tratamiento ahí va a ir al comentario desde el punto de vista de que deis a ser paciente porque es un tema bastante más complicado desde luego a la persona timadora que está vendiendo basura o nada desde luego así se tiene que controlar luego también es un problema complicado porque luego hay gente que está vendiendo basura y no lo sabe es decir sí 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 pero son estas dos multiliveles es decir si yo abro cursos para reiquitar no sé qué el que está luego ahí ha hecho dos cosas de que funciona pero eso a mí yo me vale no 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 a mí tampoco a mí tampoco pero hay médicos que lo venden hay médicos que lo venden no veis y tal a favor si va a tener preguntas ¿alguien más? no oye una cosa es que me parece que eso me parece central lo que ha dicho del cambio legislativo volver ahí al punto central que si lo que está planteando es una iniciativa legislativa popular es eso yo planteo crear crear una plataforma con unos abogados que nos asesoren claro evidentemente unos abogados y y y y ver con qué partido político es más propicio está más propicio este tema y un partido político por arrimarnos bueno ojalá no 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 es posible que tenga razón pero lo que está claro es que debemos repito si yo veo que tengo delante de mí mierda con perdón de la expresión tengo que limpiar mierda si no la veo no pasa nada porque no la ve no tengo ninguna culpa que no la veo pero si como ser humano soy consciente de esto tengo que contribuir ¿vale? la única forma de contribuir opino es el cambio legislativo queremos una plataforma efectiva igual aquí hay dos personas que están interesadas buenas son otras dos de 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 mi pueblo otra el amigo de Manolo de no sé qué bueno no importa pero considero que a través de una plataforma hablemos con quien tenemos que hablar y y hicimos una serie de acciones para producir un cambio legislativo no veo otra solución porque el problema es que perdón vamos a son muy pocos para abrir un centro aquí en Valencia de esos que dice Fernando que no hacen daño mientras siga con el otro que siga a acuerdo con él porque aunque no hagan daño el otro sigue infectando a la sociedad para abrir un centro de esos se llaman centros no sanitarios está todo muy preparado no dependen de sanidad dependen del ayuntamiento de Valencia ¿correcto? no hace falta que seas médico porque el centro que vas a abrir es no sanitario pero si te permite poner centro de terapias naturales si te permite poner centro de terapias no sé qué etcétera el ayuntamiento que hace la Catar como me paga vale por no sanitario correcto yo vamos a ver yo he denunciado el caso de un señor que tiene un vídeo que dice que cura el cáncer hay muchos señores en inspección de sanidad después de tres meses me presenté por allí no sabían dónde estaba el papel ni el vídeo ni nada al final me llamó el señor a mí es que ocurre que como el centro que usted denuncia es no sanitario lo hemos trasladado al ayuntamiento de Valencia pues el señor Julián que soy yo se fue al ayuntamiento de Valencia tampoco de momento no encontramos la denuncia en el vídeo ya no encontramos pero me refiero que no queda lo mismo que sea centro sanitario que no sanitario un señor que no es médico y que no trabaja científicamente no puede tener ningún tipo de publicidad ni proponer ninguna terapia ¿correcto? pero como la ley está enfocada para que sí pueda ser como centro no sanitario o cambiamos las leyes o podemos tener 500.000 charlas como esta que están confundamente bien respecto a la mar haré una cerveza ya será la hostia ¿vale? o no avanzaremos y el problema es que si no avanzamos seguirán habiendo aceptados por las circunstancias y como decía el compañero si para que salga un coche a la calle hace falta que pase por una serie de UVV de esto de lo otro ¿cómo que para que un señor le va a dar una terapia a un enfermo? no hay una ley que marque que tiene que pasar por una serie de ITV también por denominarlo de alguna forma ¿en qué puto país vivimos? pues en un país en que se permite que usted vaya a rezar para que le cure de la vida y de otra enfermedad exactamente lo mismo es otra religión no, perdón 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 yo hago una aportación que si el papel este que le ha dado antes al chico que yo también que soy una compañera de teatro que como ha dicho de teatro antes sí, sí, correcto que puede ser también una en parte ¿ah, sí? muchas gracias para todos aunque aparezca una tontería algunas de las cosas pequeñas son más importantes porque si tú haces una manera de teatro vale yo no, que sé no, no no, sí como ahora yo para difundir un mensaje que planteas una hora de teatro que es de por sí divertido que no es ningún vuelo que no es que te suelta el control de una persona porque está bien hecho y dinámico y trata un tema interesante y científico y esa hora de teatro ese montaje va recorriendo pueblos casos de cultura que es una idea como podemos tener entre todos 14 ideas más pero ideas enfocadas una de las de la finalidad de la asociación es contribuir a generar el pensamiento científico crítico y oscéntico ahora la idea por ejemplo súper importante porque si yo estoy imbuido con un criterio científico con las farmacéuticas también que es el discurso que lanzan los estudios científicos es que las farmacéuticas o activos de la radio clara llamó a una señora pues Fernando muy duramente como es él vamos un ejemplo si lo cambió y yo también es que las palabras señora ese es otro discurso no mezclemos a este tipo de gente a lo que le interesa es mezclar discursos no quieren cosas limpias ya nadie habla bien de las farmacéuticas ¿correcto? bien igualmente ya pero que es importante acciones y motillazas ¿te dan una palabra más? una pregunta en el resto de los países europeos en este ámbito están las cosas un poco mejor pero digamos si podemos coger algún tipo de ejemplo de algún modelo pero decimos que siempre en España está muy mal y no sé qué y no decimos que está muy mal o mal o sea igual Fernando hay un unido de algo ¿por qué en otros países europeos tienen un modelo que funciona mejor a los que no me parece que es experto en la fiscalidad es muy general venga Pablo pero tanto que dices por ejemplo hay muchos países siempre se ponen los partidarios de la institución que dicen es que en Francia y en Suiza las instituciones de la institución están incluidas en la sociedad social y de hecho en Suiza fue un referéndum o sea es que hay un apoyo popular bastante importante luego hay otros parlamentos en los que no es así pero bueno en realidad yo creo que no es un problema de miro español es un problema a nivel global es decir en Europa hay países donde sí que está incluida en la sociedad social y países tan avanzados como suiza es decir que está incluida en la sociedad social aquí por suerte todavía no aunque hay partidarios de que sí pero que mucha gente va en esa dirección de justicia con el entorno europeo y de hecho la ley que permitió que la democracia se venda en las farmacias fue una directiva europea del año 94 si no creo que lo mal y luego se adaptó a la ley española en el 96 y porque era como una legislación europea porque antes para registrar un medicamento como medicamento tenías que pasar un proceso y tal entonces la democracia como no podía hacer problemas estadísticas la democracia europea recomendó que se hiciera un mecanismo simplificado de registro de medicamentos para que eso no tuviera que ser así y de hecho la democracia se puede vender en farmacias pero que sea normativa europea en Europa está pero la democracia se vende en Europa pero no registrada como medicamento sino como suplemento y como no dañina para la salud o alguna cosa por una puerta trasera si está pero que se ha articulado es una medicina pero que se ha registrado como algo parecido tal no sé si se vende alguna pregunta más o ya bueno vamos a estar por aquí si alguno tiene alguna pregunta más muchas gracias a todos por venir estad atentos porque cuando te damos las noticias a la CPECO muy amables felices a todos aplausos